En primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras, Ministro. De verdad que no me las merezco, pero te agradezco muchísimo el gesto de estar aquí, de venir a presentarme y las cariñosas palabras que me has dedicado. Querida Presidenta del Congreso, Ana Pastori, si me lo permites, amiga. Querida portavoz y mentora, Ana Orama, como bien ha dicho, nuestra vida empecé con ella de concejal, como bien ha dicho el Ministro, y ha sido una de las personas más influyentes a lo largo de toda mi vida. Director de la Razón, muchísimas gracias por invitarme a estar hoy aquí con todos ustedes. Vicepresidente del Gobierno, compañeros del Gobierno, presidente del Cabildo, presidente de la Audiencia, y se me pueden quedar algunas personas. Buenas noches a todos, buenas noches ya a todos y a todas. Y muchísimas gracias por venir a estar aquí un rato y compartir reflexiones de lo que el Gobierno de Canarias, ese equipo que configuramos el Gobierno de Canarias junto con, en este caso, nuestra diputada en Madrid, pues estamos tratando de llevar a cabo la tarea de recuperar de manera justa y solidaria nuestra sociedad canaria y de recuperar ese estado de bienestar. Yo he preparado una pequeña presentación, hay muchos más datos, voy a tratar de ser breve para que luego los periodistas puedan preguntar y, en definitiva, profundizar en aquellos aspectos que consideren más oportunos. cuando llegamos en el año 2015, el 9 de julio del 2015 a tomar posesión en el Gobierno de Canarias, nos planteamos un análisis. Veníamos con la tarea hecha, o sea, veníamos con una reflexión. El programa electoral con el que nos presentamos fue un programa electoral elaborado a conciencia, no un programa electoral elaborado para que no te critique el adversario, sino, en definitiva, queríamos y teníamos una hoja de ruta bien definida. Estábamos saliendo de una crisis durísima, una crisis que azotó toda España, pero especialmente en Canarias, por la fragmentación de nuestro territorio. Y lo que entendíamos es que, tras esos años de crisis, quienes peor lo habían pasado, era la clase media y los que menos tenían, y todos nuestros servicios públicos básicos y esenciales, habían sufrido muchísimo, muchos recortes, muchas dificultades, muchas faltas de recursos que, de alguna manera, queríamos recuperar, porque nosotros entendemos que hay dos formas de redistribuir la riqueza en una sociedad como la nuestra. El empleo y los altos índices de desempleo, evidentemente, incidían en este caso desigualdad social y, por otro lado, la gestión de los servicios públicos, que es, en definitiva, lo que hacen las administraciones públicas. Con esa máxima nos encontramos, en este caso, con una situación de altos índices de desempleo, baja financiación autonómica y unas relaciones, en este caso, con el Gobierno de España y el Partido Popular, totalmente rotas. Lo primero que nos pusimos es a trabajar en reconstruir esas relaciones institucionales, no solo con el Gobierno de España, sino con el propio Partido Popular. Y ahí tengo que decir que hubo dos personas fundamentales en esa reconstrucción, y las dos están aquí. Ana Pastor, se llama Ganas las dos. Ana Pastor, en este caso, que, como bien ha dicho el Ministro, quien me ha presentado como alcalde de la Ciudad de La Laguna, la conocí con un grave problema de aluminosis en un polígono de 675 viviendas. Y Ana Oramas, que estaba como portavoz, en este caso, en el Congreso de los Diputados. Eso permitió, primero, el bagaje y el conocimiento. Eso fue en el 2012, más o menos, 2012, finales del 2012, principios del 2013. En una situación de mucha crispación, de mucho enfrentamiento. Pues al final, de bloqueo, tuve la oportunidad, el presidente del Cabildo fue conmigo en esa reunión, y de vernos con Ana Pastor. Y nos encontramos, pues, facilidades, cumplimiento de la palabra, sentido común, claridad y compromiso. Y yo creo que eso, también, en la toma de posesión, como presidente de SPOC y de todo el equipo, pues al final hallaron muchísimo el camino de lo que ha seguido siendo con posterioridad. Unas relaciones institucionales correctas, adecuadas, equilibradas.